Amigos de Impacto Noticias, nos encontramos en el despacho de alcaldía con el alcalde provincial de Moyobamba. Alcalde, muchas gracias por la gentileza, su salud especial para la población Moyobambina y de todo el Alto Mayo. Sí, muy buenas tardes y efectivamente estamos acá trabajando ya por el bien de Moyobamba. Tenemos ya muchas reuniones, coordinaciones especialmente para tratar el tema del agua potable en Moyobamba y en algunos sectores que nosotros consideramos que es urgente la atención de este líquido elemento vital para nosotros, el agua. ¿Cómo aprecia, cómo está su perspectiva respecto al tema del agua, al tema del saneamiento que es fundamental? Usted ha sido una de las personas que ha manifestado obviamente de que tenemos que solucionar y eso también tiene que colaborar la población. Sí, efectivamente se está coordinando ya con los entes responsables. En este momento es la responsabilidad corresponde a la IPS, la OTAS que está en la administración de este servicio vital. Desde su captación, su procesamiento, el tratamiento de la planta y la distribución, la comercialización de lo que es este líquido vital. Hemos tenido ya la parte de los gerentes, todos los gerentes están metidos en solucionar este problema del agua. Estamos ya gestionando a otros niveles para poder a corto plazo tener ya la solución de lo que significa el agua. Se está pensando primero, ahorita se está en conversa, nuestros gerentes están trabajando en la OTAS con proyectos. Han venido de Lima, han venido de la región para poder trabajar con los proyectos que se va a priorizar aquí en el tema del agua potable. Tenemos a corto plazo, vamos a estar apoyando con cisternas para poder distribuir el agua potable en sectores que está faltando en esta temporada de estiaje. Vamos a levantar los niveles también de captación. La OTAS está ya poniendo la primera etapa de lo que significa la captación de almendras. Se está viendo los proyectos también de un compacto para poder tratar el agua. Se está viendo la planta de tratamiento de agua potable, lo que significa Cuninguillo. Cuninguillo también se va a estar visitando con los especialistas de este tema y nuestros gerentes y el personal de la municipalidad. Se va a visitar Cuninguillo, mañana a las 6 de la mañana está programado para poder ver dónde va a ser el área de intervención. Entonces Cuninguillo va a solucionar en gran parte lo que significa el abastecimiento de agua potable en Moyo Bamba. Estamos viendo también Mishkiyaku-Rumiaku, poder levantar los niveles. Se está viendo en reposición de muchas infraestructuras grises que han sido ya obsoletas, que se está perdiendo agua. Ese es otro proyecto que se va a estar entre los tres proyectos que se está trabajando en coordinación con la EPS. Tenemos ya acogida, ya hemos tenido ECO, gracias a Dios que se está trabajando en los niveles. Entonces la región también nos va a apoyar y vamos a estar hasta solucionar el problema del agua potable. Moyo Bamba ha crecido y nosotros vamos a estar, nos preocupa mucho el megaproyecto que es lo que significa el desagüe. El abastecimiento de agua potable y el desagüe nos importa porque son trabajos previos, entre ellos el terreno del ex aeropuerto de Moyo Bamba, que han sido donados a algunas instituciones públicas. No tienen este servicio, por lo tanto no pueden hacer sus experiencias viables para poder conseguir el financiamiento y la ejecución de sus obras. Nos preocupa bastante. Muchos de los problemas que tenemos en Moyo Bamba han venido ya bastantes comunidades para poder atender. También en Moyo Bamba para ver pistas, veredas, calles para poder ver el asfaltado. Se está trabajando y se está viendo para priorizar los gastos. El PEAN, el proyecto de precios de la automática, también ya vamos a trabajar articuladamente para poder atender con maquinaria. El PEAN nos va a estar dando algún cronograma. Estamos pidiendo también dotación de combustible. Vamos a conversar con nuestro gobernador regional para poder hacer las obras, lo que significa en carreteras y en la parte urbana de las ciudades y centros poblados. Alcalde, hablando específicamente del tema del agua, que es importante, digamos, enfocarlo. La OTAS, la EPS, nos ha hecho un estudio minucioso respecto al déficit en los ojos, en las fuentes de agua. Y por parte de la municipalidad, el tema del plan de desarrollo urbano, que debería esto ir enfocándose. Su gestión, ¿cómo va a poder direccionar esta situación? El tema del agua potable, se está levantando tres proyectos, se está dejando el megaproyecto, tres proyectos que nos van a permitir solucionar en parte el problema del agua de Moyo Bamba. Esos tres vamos a estar trabajando, estamos coordinando con los diferentes niveles. Y ya están los, la parte del gobierno aquí, se está trabajando con la OTAS, con la EPS, están los técnicos ya en coordinación con la parte del municipio y la parte también de Lima y de Tarapoto, para poder solucionar este problema, ¿no? Para poder conseguir los fondos, para poder desarrollar estos proyectos que se han planteado aquí, ¿no? Entonces eso, se está en esta parte del PDU, ya se está armando los, el equipo que va a trabajar lo que refiere al plan de ordenamiento urbano. Nos interesa mucho ver los parámetros urbanísticos de las nuevas lotizaciones, crear nuevos barrios, ordenar la ciudad, hemos estado también en lo que significa el tránsito. Y estamos viendo todo esto en todos los niveles, ¿no? Se está trabajando ya para poder priorizar algunas inversiones públicas. Ahora, la población expresa su desazón a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y dicen, fuera OTAS. Frente a este panorama, ¿cómo asume su gestión? ¿Es viable que la OTAS se retire de Moyo Bamba? ¿Es loable, lo han analizado, el tema de que la EPS pueda administrar todos estos servicios? Entonces, nosotros creemos, si no se consigue solucionar el problema del agua, la OTAS se tendrá que ir, ¿no? Porque ya están siete años y nosotros queremos solucionar el problema, ¿no? Entonces, vamos a tomar el toro con las astas. La OTAS todavía está trabajando a nivel, nosotros no hemos firmado todavía nada, todavía no hemos conversado las cuestiones que se tienen que conversar con la OTAS. Estamos viendo solamente el abastecimiento de agua potable, se está trabajando de la mano, de una manera articulada con la OTAS para conseguir estos recursos económicos, ¿no? Entonces, se está viendo este tema, ¿no? Todavía nosotros no estamos evaluando, estamos tratando de sacar adelante a Moyo Bamba, el tema del abastecimiento de agua potable, y no duden que vamos a estar tomando las decisiones que van a favorecer a Moyo Bamba, ¿no? Dieciséis días de gestión, ¿cómo está, digamos, encaminándose la política de gestión municipal de su representante? Sí, en la parte política nosotros estamos viendo ya muchos de los temas, en el que ellos coordinar con las instituciones del Estado. Vamos a estar, tenemos mañana que también reuniones en Tarapoto, tenemos, se cruzan reuniones, bueno, tenemos en la parte de sectores de Moyo Bamba, vamos a estar en el seguro, estamos trabajando de manera articulada, vamos a estar viendo temas coyunturales aquí en Moyo Bamba, hemos trabajado ya con barrios, estamos viendo la apertura del gobierno para poder trabajar con toda la población, y nosotros creemos que es un gobierno abierto, vamos a estar trabajando y vamos a, los gerentes también van a estar trabajando por resultados, y vamos a estar ahí, ¿no? El objetivo es sacar adelante a Moyo Bamba, ¿no? No puedo dejar de preguntarle algo que también es fundamental, alcalde, su análisis de esta situación coyuntural que atraviesa el país, nuestra provincia, hay bloqueos en diferentes sectores, ¿cuál es su postura, cuál es su lectura? Nosotros queremos, efectivamente, la paz, queremos, no nos gusta la violencia, y por supuesto, los muertes de donde vengan no nos gustan, y nosotros lamentamos las muertes que ha habido, pero nosotros estamos por el desarrollo de nuestra ciudad, nos estamos trabajando para levantar proyectos, para poder sacar algunas cosas, beneficios políticos. ¿Ha tenido alguna reunión, acercamiento con los ronderos estos últimos días? Hubiera querido tener, nos han citado una vez, pero la situación ha llegado muy tarde, de un día, para llegar a una reunión, pero no nos hemos podido reunir, porque la agenda es muy cargada, en estos momentos no se puede atender ni siquiera al público, porque tenemos agenda, hemos estado con nuestra congresista, hemos estado con la fiscalía, hemos estado con los diferentes sectores, hemos estado con barrios, entonces, la agenda, como se puede ver, está recargada, ¿no? está con barrios para poder hacer sus proyectos, también del margen izquierdo, los distritos que vienen, y la agenda está muy cargada, ¿no? y tenemos que estar todavía, hasta que la municipalidad ya comience a caminar, nos estamos ordenando, nos estamos viendo los aspectos ya, de firmas, para poder ya comenzar a trabajar de una manera normal y ordenada, ¿no? su llamado, su exhortación, a toda la ciudadanía que lo está viendo. Sí, ahí vamos a estar nosotros, viendo el problema del agua potable, que es principal, la seguridad también nos importa, las gerencias ya están trabajando, entonces, las gerencias van a trabajar por resultados, y vamos a estar con el objetivo Moyobamba, sacar adelante a Moyobamba, ¿no? Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a ti, y estamos a tus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.